Ando solo y triste estás Y no hay fuerzas ya para luchar Si agobiado está tu corazón Solo escucha la voz de Dios Él te levantará Escucha tu oración Terminará el dolor Abre tu corazón Deja el pasado atrás Llénate de valor Que solo tú no estás Contigo va el Señor Levántate Que Jesús me le hará por ti Levántate Él no se olvida de ti Deja ya de sufrir Que siempre estará ahí Aunque te inunde el sufrir El sol no brille para ti Él te levantará Escucha tu oración Terminará el dolor Abre tu corazón Deja el pasado atrás Llénate de valor Que solo tú no estás Contigo va el Señor Deja el pasado atrás Llénate de valor Solo tú solo tú no estás Levántate Que Jesús me le hará por ti Levántate Él no se olvida de ti Deja ya de sufrir Que siempre estará ahí Levántate 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 Que Jesús me le hará por ti Levántate Él no se olvida de ti Deja ya de sufrir Que siempre Estará ahí Estará ahí Estará ahí